¿Cómo habito mi casa? ¿Cómo habito mi casa? Aunque nos quejamos que cada vez cuesta más, pues la realidad es que todavía no pagamos el costo real. Y yo creo que ese es un principio básico, más allá de hablar de políticas gubernamentales, como tú decías, Susana, que en el cual realmente si nos diéramos cuenta de lo que estamos pagando, es el primer impacto que nos pega. Ahora, si esto realmente no lo pasáramos a un tema económico, sino un tema de impacto ambiental, pues ahí es cuando todavía nos daríamos más cuenta de que tenemos una urgente necesidad de cambiar la fuente de nuestras energías. Desde el mismo agua y eso hasta cuando nos nace realmente hasta la necesidad de ver de dónde más podemos inclusive recuperar. Hay veces que inclusive con un aditamento tan básico, porque finalmente siempre es nuestro primer freno. Bueno, es que cuesta mucho volvernos ahorradores o que no gastemos energía. Entonces, un pequeño instrumento, llamémoslo la regadera ahorradora, nos puede ayudar a gastar menos agua. Y me puedes compartir a fondo qué es una regadera ahorradora para conocerla. Desde luego, mira, una regadera ahorradora es una regadera que permite que salga menor cantidad de agua. Y bueno, obviamente una regadera bien diseñada, que también obviamente te permita que tú tengas la percepción de que no te están cayendo unas gotitas de agua, porque finalmente tú le cierras más a la llave y te estás acarriendo un chorrito. Pero bueno, ya tenemos, empezamos con el tema confort, que este se pelea mucho muchas veces con esto. Pero bueno, entonces, ya hablando de regaderas que realmente tengan un buen diseño, que te permitan sacar, pues prácticamente, yo considero que una regadera ahorradora ya podría decir desde 6 litros por minuto, sería bastante bueno, ya hay regaderas ahorradas de 4.8 litros, pero la realidad es que hay en el mercado regaderas que te dan, venden con 35 litros por minuto, y dices, bueno, no es posible que estén gastando esta... 350 litros si es que compras una de esas. Sí, no, 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 es impresionante. Se multiplica, ¿no? Sí, por 10, o 15, con tu chafa, chafa. Imagínate nada más eso. Entonces, la realidad es que, por ejemplo, las tradicionales te entregan alrededor de entre 10 y 20 litros. ¿Cuánto cuesta en general? O sea, nada más para que la gente se dé idea, una regadera ahorradora. Mira, una regadera ahorradora básica, este, básica y bueno, diría con un balance, porque también, si nos vamos al tema de... Calidad. Una calidad, hay que te entregan algo que, pues, por eso mucha gente no las acepta, ¿no? Una buena. Vamos, una buena, ya te está costando alrededor de 200 pesos, 150 pesos. Que no es nada por los litros. Es algo muy accesible, ¿sí? Y, bueno, de ahí te vas a precios. Y, bueno, al final, ya hay una... En esa parte de políticas de gobierno ya empiezan prácticamente a ver ya regaderas con, digamos, grado ecológico que te dan hasta 4.8 litros, ¿no? Y que ahí van un poco, a veces, siempre el error, creo, de percepciones, ahorro en ese minuto y no capto a futuro. Es decir, ok, cuesta mucho 200 pesos una regadera, pero ¿cuánto pagas si tú no eres de los fraccionamientos que tienes agua en un pozo y pides una pipa semanalmente? Imagínate. ¿Qué pasa con esa gente? Y estás tocando un tema interesante, ¿no? O sea, un tercer tema de los fraccionamientos o de los desarrollos de vivienda grandes que, pues, ya como que más o menos se quieren, se empiezan a meter en esos temas de, pues, de empezar a meter este tipo de ecotecnologías, como se le llama, ¿no? Pero la realidad es que, pues, si meten uno muy económico que les va a terminar saliendo a ellos, a lo mejor en 50 o 25 pesos una regadera, pues, ya el cliente o el que va a vivir la casa, pues, es lo de menos, ¿no? Él es el que tiene que hacerse responsable de esos temas, ¿no? Y, bueno, yo partí de este tema de la regadera de oro porque es un tema, es de los temas más básicos y sencillos para ahorrar, ¿no? Con eso ahorras agua, como ocupas menos agua, ocupas menos agua caliente, por lo tanto, ocupas menos gas, ¿no? Ya si nos fuéramos a una persona que tiene un calentador solar, pues, va a ser una persona que le va a durar más el agua caliente porque esa agua caliente que le va a rendir mucho más, ¿me entiendes? Y ahí siempre está el típico, creo que mito urbano, si sí o si no, depende de la ciudad donde vivo. Si estoy en temporada de lluvias, ¿sí tengo agua caliente o tengo que esperar que siempre sea verano? ¿Qué pasa ahí? No, bueno, en realidad, este, vemos como tecnologías, este, hay, el concepto de calentador solar funciona inclusive en esas épocas, muchas veces tenemos la percepción o la idea de que solamente si hay, si no hay nubes, entonces sí se puede calentar, ¿no? Tenemos radiación solar directa que es cuando no tenemos, este, no hay ninguna nube pero tenemos una difusa que llega a pasar todavía, ¿no? Si no hubiera radiación solar, pues no había una diferencia de temperatura entre noche y día prácticamente, ¿no? Es un hecho que aunque esté nublado hay un cambio de temperatura, ¿no? Entonces, realmente un buen calentador, por lo menos el 90% de los días del año, que funciona perfectamente, este, para que tengas agua caliente disponible. No se diga de temas fotovoltaicos, en temas de, este, de energía eléctrica, ¿no? Yo creo que era como con los de los nombres de las etiquetas, que a veces oyes tanta tecnología compleja y parece como muy de los ricos, los científicos, los que usan, ¿no? Entonces, Susana, un poco de lo que difunden, de lo que ustedes consideran, comunican a sus lectores acerca de estas energías, ¿qué impacto, qué respuesta has tenido a la sociedad? Yo creo que la sociedad está interesada, sí, sí, tenemos que partir de esa realidad. La gente en México en general, la mayoría, tiene un presupuesto justo, ¿no? Y entonces muchas veces duda en si hacer un cambio porque además no tiene la información correcta o no va con las personas correctas. O sea, yo en este tema sí diría, sí busquen una persona que sea especialista en ese tema, porque de pronto está el chalancito que es que les pone y sabemos que no funciona así, de pronto te ponen un calentador con una tubería que no es la adecuada o con una presión que no es la adecuada y suceden cosas que no tendrían que suceder, ¿no? Sí, 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 completamente. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, tengo un calentador solar, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo y yo creo que, o sea, años, ¿no? Y yo creo que si hemos necesitado usar la otra regadera que funciona con gas, porque este ni siquiera tiene apoyo de gas, una vez o dos en esos tres años es mucho, ¿eh? O sea, realmente no es cierto que en ciudades del centro del país, y entonces en ninguna, porque en todo el país hay sol realmente, ¿no? Y como él decía, es radiación, deja tú el sol, es un proceso. Sí, o sea, días nublados como los que podemos acabar de pasar hace poco en todos lados, ¿no? Realmente a nosotros no nos faltó agua suficientemente caliente, varía si le abres más a la fría o de plano no le abres a la fría, eso sí. Hay veces que te bañas solo con tu llave de agua caliente, que ya está tibia, ¿no? Para usarse, digamos, y hay en verano, cuando en Semana Santa, cuando hace mucho calor, pues necesitas apoyo del agua fría bastante. Para bajarle. Yo creo que también es clave lo que dice Susana y resalta. Finalmente ya es, ya el mercado de calentadores ya se encuentra un nivel de madurez a tal grado que ya hay una muy buena, una buena variedad de opciones, más allá de lo que podemos hablar nosotros, ¿no? Y bueno, cuando existe ya una mayor población de proveedores, pues también existe esa probabilidad de que te toquen ya también calidades… Importantes. Sí, buenas calidades y no muy buena calidad a la mejor, ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena hacer ese ejercicio de comparación, de revisar qué tienes y qué no tienes. Entonces, nosotros tenemos el caso de que nos vamos a trabajar con equipos hasta las sierras, donde sabemos que el clima de repente, así como está soleado, de repente te llega y se nubla por completo, está la neblina y están muy satisfechos los clientes aún así de que saben que están ahorrando, ¿no? A lo mejor si comparas el resultado que tiene el cliente de la sierra con el cliente que está en una ciudad y el que no tiene ese nivel, ese tipo de clima, pues obviamente son distintos, pero en cualquiera de los casos el nivel de satisfacción es muy bueno porque estás generándote un ahorro y bueno, algunos lo perciben, algunos lo tienen consciente, otros no, el impacto que están teniendo en dejar de estar quemando combustibles mósiles solamente, ¿no? Ahí también tocaste el tema de las comunidades rurales y bueno, yo de la experiencia que he tenido en trabajar con estas personas, algo bien interesante, son comunidades que incluso usan sartenes ecológicas solares, ¿no? Entonces dices, wow, qué tecnológicos y no es súper triste porque son comunidades que a la fecha, en el siglo XXI, en el 2013, en nuestro país no llega el agua, no llega la luz, es gente que tiene que usar recursos naturales con ciertas tecnologías móviles, donde muchos emprendedores sociales, su negocio es traer, bueno, de forma como sociedad civil, estas herramientas, ¿no? Y te dices, Dios mío, qué crítico que esto está pasando. No sabes cómo satisfacen esos casos que tú comentas, de veras, es impresionante ver la sonrisa de gente que no tenía energía eléctrica y de repente, o sea, tenía sus baterías y de repente pues ya tiene todo el tiempo luz para poder ver o para hacer funcionar una licuadora que tenía y que no podía usar, esas, no sabes cómo satisfacen esas, y bueno, por ejemplo, en casos de calentadores solares, me da mucha curiosidad cómo esas gentes de esas comunidades de repente que están habituadas a calentar su agua con un, pues con leña o con ese tipo, o inclusive bolsas de leña, ya no se pasan ni siquiera, ni siquiera contemplan ya necesidad de gas, se van directo a un calentador solar, hacen más un esfuerzo, y de verdad que lo hacen, para poder adquirir un calentador, no sabes, tengo poblaciones donde pues la mayor gente está pasando ya directamente a un calentador solar y sin pensar ya en un tema de un boiler de gas o cosas por el estilo, es impresionante. Es algo como apertura a la naturaleza, ¿no? Y todo el impacto, todo el impacto que reducimos, porque no es nada más el gas que yo uso en mi casa y la energía que aprovecho que ya está ahí, lo que ahorro efectivamente del costo de ese gas, del transporte de ese gas, de todo lo que significa el proceso, como decías, de transformar eso, o sea, realmente es una tecnología que yo creo que ya no tendríamos ni que cuestionar, o sea, desde mi punto de vista debería ser obligatorio ya la construcción de vivienda con esas tecnologías, ¿no?, porque a veces nos ponen muchos requerimientos en muchas cosas y lo que ya está a la mano ya es accesible y no cuesta más si estás pensando en hacer un edificio, un fraccionamiento, como estábamos hablando, realmente la inversión se pierde en el total de lo que es y el ahorro para las personas y todo es impresionante, ¿no? Pero bueno, no sé. Es muy importante ahí y también agradecerte mucho, Iván, porque bueno, tú representas, eres un empresario, generas una marca y tu empresa Ahorro Total es una empresa mexicana que está consternada y que está trabajando día a día, bueno, específicamente en Puebla y en otros estados, acerca del avance de las tecnologías, pues agradecerte muchísimo. Hola, señora. Que conoceremos más de tu empresa a continuación en nuestros cintillos y los invitamos a acompañarnos y explorar más cómo mejoramos nuestra calidad de vida. Regresamos en breve. Regresamos en breve.